que tal gente pues hoy vinimos a atardecer a estrenar dos poppers nuevos que tengo de otro acampamento de las tortugas que están seguiendo por aquí también te enseñaron un rastro ahora me traje dos popper hoy los dos de 44 gramos me gusta más este rosado todo eso son rastros de tortugas que ya venido a tortugas 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 uy que se nos puso el sol y yo filmo el señor esa fue boa se siente pesadito señores se siente pesadito estrenando el popper yo está perdón está perdón tengo el tren bastante bien puesto un par de kilitos por lo menos por fin un par de kilitos por lo menos un par de kilitos por lo menos a este se lo vamos a dedicar al amigo carrasco tiene un par de kilitos bueno vamos a soltarlo rápido este se va vamos a perder más tiempo está súper activo todavía súper fuerte así que ahí va chau vamos vamos chico vamos chico vamos vamos a vamos 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 ¡Suscríbete al canal!